Ahora sí, buen día. Qué emoción ver que ya por fin se reanudaron los eventos presenciales en vista a las situaciones pasadas que ya no queremos recordar ni revivir nuevamente. Bienvenidos todos. Mi nombre es Luz Rosario. Soy ingeniera en sistemas. Actualmente laboro como analista de procesos de negocios en Bunker. Mi función es hacer el levantamiento de la información de los procesos a automatizar para los clientes, así como los procesos internos. Obviamente la charla se llama Interacción en Proyectos, pero no se me sientan incómodos si escuchan mucho la palabra procesos, procesos, porque ese es mi fuerte. Pero básicamente lo que les voy a ir comentando también lo pueden aplicar, ya sea para el desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones web o en cualquier área de la tecnología que se estén desenvolviendo, porque evidentemente son pasos que se deben agotar para finalmente entregar un producto. El objetivo, obviamente, mostrarle a la audiencia cómo identificar cuando un proyecto probablemente se nos escapa de las manos en relación tiempo-dinero, señalar cómo ejecutar un buen levantamiento de la información para evitar futuros disgustos cliente-desarrollador. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha sentido que tiene un proyecto en sus manos, una aplicación y como que nunca llega a su fin? ¡Wow! ¡Me encanta! Entonces, llegaron al lugar indicado. No vean esto como la charla, vamos a verlo como un conversatorio, me pueden interrumpir en el momento que gusten. Prefiero que sea así porque dejar… Hay un slide que dice Q&A como preguntas y respuestas, pero yo prefiero que me hagan las preguntas en el transcurso, porque ya al final posiblemente no me voy a acordar de lo que dije al inicio, y no es porque no me lo sepa, sino porque ya es un contenido que está viejito en mi cabeza. Señores, la iteración, todos sabemos que la iteración es repetir varias veces un proceso con la finalidad de llegar a un objetivo deseado, y el proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. Pero yo, de acuerdo a mi experiencia, digo que la iteración en proyectos es la repetición de pasos y o situaciones hasta llegar a un desenlace, que aún cubriendo dichas eventualidades que se nos dan, sentimos que el proyecto nunca se acaba. Y hay que decirle al cliente o te pone o te ponemos, y al final el cliente se pone, porque no quieren pagar de más. Entonces, ¿qué nos puede llevar a una iteración en el proyecto? Desconocimiento del proyecto, no limitar las relaciones laborales slash personales, el incumplimiento del calendario del proyecto, falta de documentación y un levantamiento de información indebido. Indebido porque no todos tenemos un mismo modus operando. El desconocimiento del proyecto yo lo veo como, imagínense que quizás alguien trabajó en algún proyecto, alguna aplicación, algún proceso, y decide contratarme a mí como proveedor. Obviamente yo no conozco la estructura del proyecto, del proceso, la aplicación, y como que iniciar a trabajar sin antes sentarme con el cliente y hacerle todas las preguntas del lugar para saber qué yo voy a hacer. Entonces, fácilmente me puede llevar a un conjunto de repetición, repetición, y el proyecto nunca va a llegar a su final. No limita las relaciones laborales. Entonces, si bien es cierto, muchas de las caras que están aquí son conocidas por mí, asimismo ustedes también quizás tienen clientes que se conocen, ya sea de manera laboral o ya vamos un poquito a lo personal. Y hay muchas personas que confunden que porque tú y yo no vimos aquí hoy, si tú tienes un problema con el proyecto que estamos trabajando, yo te voy a resolver. Pero no es así, porque lamentablemente los 15 y los 30 no eres tú que me pagas. Entonces, también suelen confundir de que el hecho de que tengamos tal vez una amistad ya personal, me pueden llamar a cualquier hora, yo estoy en la obligación de responderle al segundo, porque tú y yo somos pana, pero tú no sabes si yo estoy en una reunión, si me moví al baño, si estoy trabajando con otro cliente. Entonces, es importante que sepamos delimitar cuando tenemos una relación laboral, pero que al mismo tiempo es personal, hay que hacer una división de ambas relaciones. Y no es por mal, porque todos vamos a cuidar nuestro trabajo, porque al final del día, nuestro empleador que nos paga. Si no, no voy a poder salir a beberme mi traguito con mi amigo. Entonces, el incumplimiento del calendario del proyecto, esto tiene dos vertientes, porque a veces dicho incumplimiento se puede dar tal vez por mi parte, como por el cliente. Tratemos que siempre sea por el lado del cliente, porque cuando es el cliente quien está en falta, pues nos desvinculamos de esto, hasta que obviamente le damos seguimiento, seguimiento, pero ya el simple hecho de incumplir el calendario ya nos puede llevar a una interacción dentro del proyecto. La falta de documentación, es decir, que no tengamos exactamente o documentado lo que vamos a trabajar. Muchas veces sí, el cliente sabe lo que quiere, pero no tiene, vamos a decir, quizás una narrativa de lo que hace, o de lo que quiere que haga ese producto por el cual él nos está contratando. Entonces, esto también nos puede llevar a una iteración, porque básicamente yo puedo iniciar ahora con una cosa, y mañana el cliente me diga, no, pero mira, yo necesito que eso me haga tal cosa. Entonces ahí es donde uno dice, pero ¿por qué no me lo dijiste? Entonces ahí tenemos que básicamente tal vez comenzar de cero, si ya hay un código que ustedes tengan diseñado, tengan que actualizarlo, entonces es como volver para atrás. Y a nadie le gusta trabajar dos veces, créanme que no. Y un levantamiento de la información indebido, que básicamente viene de la mano con casi todo lo que ya les he mencionado, siempre es bueno sentarse con el cliente, para conversar los puntos que necesitamos para desarrollar el proyecto, ya sea un proceso, la aplicación móvil, web, en fin, en lo que se vaya a trabajar. ¿Cómo evitar la iteración en el proyecto? Levantamiento de la información, determinar los objetivos, especificar elementos a entregar y los pasos necesarios para alcanzar dichos objetivos de TI, llevar a cabo una evaluación de los riesgos y prever los posibles problemas, presentar el plan de proyecto a las partes interesadas. El levantamiento de la información es el punto clave, porque ahí inclusive, básicamente en el levantamiento de la información puede que se nos pase hasta uno, de uno o dos meses. Es uno de los pasos que lleva más tiempo, porque el cliente básicamente, como dije ahorita, sabe lo que cree, saber lo que quiere, sin embargo no lo tiene detallado, simplemente tiene la idea, y ahí es donde entro yo, en mi caso, donde, cuéntame, donde por ejemplo yo le preguntaría, cuéntame qué es lo que quieres. El cliente habla, me dice, mira, en mi caso, como trabajo con procesos, yo quiero automatizar el proceso de entrega de comunicaciones, por ejemplo, internas como externas, eso quizás llega por una recepción, una revisión, se lleva al departamento correspondiente, lo chequea, lo recibe, y luego se guarda. Entonces, quizás esas serían las secuencias de pasos que me diría el cliente, sin embargo, ahí es donde entro yo le digo, ok, luego de tal paso, ¿qué pasa? En mi caso, trabajo mucho con formularios electrónicos, ¿qué campos debe llevar ese formulario electrónico? ¿Qué tipo de campos tú quieres que lleve ese formulario electrónico? Porque puede ser que sea un campo simplemente de caracteres y resulta que después es un campo que acepte solamente números. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el más mínimo detalle en el levantamiento de la información, porque si nos saltamos ese detallito que tal vez es insignificante, puede representar un desastre en el medio o al final. Gracias. Con relación al levantamiento de la información, muchas veces, bueno, estábamos muy bien, muchas veces bien, ah, esto no me olvidó. Eso, esto nunca se crea. Entonces, volver a hacer, no, no, pero el amarillo, por el color amarillo, a ver si se ve bonito. Entonces, ¿cómo se maneja ese caso? Todos trabajamos, o sea, nos pagan por una hora de trabajo que dediquemos a cualquier cliente, ¿entiendes? Entonces, buscar eso al cliente como, no es como una forma de, para el cliente estamos disponibles en 400, pero el tiempo va corriendo. Sí. ¿En esos casos cómo? Bueno, mira, cuando pasan ese tipo de cosas, por ejemplo, en el levantamiento de la información. Cuando yo trabajo la parte del levantamiento de la información, básicamente, en mi caso yo trabajo, levantamos la información contigo, o sea, diagramo el proceso contigo. Te digo, ¿estás seguro que eso es? Sí, qué sé yo qué. Entonces, luego, te mando por correo un documento de preanálisis, donde te estoy dando el chance de que tú tranquilo con tu equipo, eso que levantamos, tú consultes. Porque, realmente, el encargado del proyecto solamente tiene una idea de lo que se hace. Sin embargo, los usuarios finales son los que saben que sí, que no. Bueno, entonces, te doy el chance de que tú lo veas con tu equipo, luego que tú me lo apruebes, viene un documento de análisis, donde básicamente tú me lo tienes que afirmar como que eso es lo que yo quiero. Pero, si luego de ahí, ya yo te di el chance de que viera tu documento de preanálisis, te entregué el de análisis, donde está totalmente todo. Si luego de ahí, tú me dices, ese campo no era verde, era amarillo, ah, mi amor, son tantas horas profesionales. O sea, es porque a la entrega del proyecto te damos un costo. Por ejemplo, preparaste un zapato, salen 500 dólares, pero después tú me firmaste el documento de análisis, no, mira que está, ah, ok, la hora son, un estimado que no es así, pero la hora son 200 dólares. Tú eres que sabes si lo dejas con el campo verde o si quieres que te lo cambie en amarillo. Entonces, como que también manejar al cliente, obviamente, porque yo te estoy dando una, te estoy dando tres fases. Si en las tres oportunidades que te di, tú no detectaste con tu equipo, que era lo que faltaba, entonces, ya no es mi culpa. Yo, yo sé, yo, yo paso por todo eso, todos los días, todos los días. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, bueno, es conveniente agregar parte del tipo de tecnología, por ejemplo, al ámbito de arquitectura. ¿Por qué? Porque arquitectura va conociendo a través de diferentes talleres, o en la interacción de los virtuales, no es un ambiente libre en el colegio, sino también la parte de la tecnología, en el ámbito de arquitectura que va formando, y la arquitectura, salga la pregunta, es tecnológica que va a ser necesaria para uno desarrollar y llegar a la tecnología. En este sentido, en la parte de documentación, como bien lo he dicho, siempre he usado a la estrategia que se salga de información y digamos que ya su mente está avanzado en la parte de la tecnología, que se salga de información. En este caso, nosotros podemos utilizarlo en este caso de arquitectura. Y de ahí, tienen que hablar con el usuario, o tienen que utilizar en una visualización con esta, con alguna otra creencia, donde le digan, mira, nosotros vamos a utilizar este cambio de datos, porque no estaba entre lo que nosotros enteramos en su sitio. Otra cosa sumamente importante es que al momento de poder visualizar ese levantamiento o ese análisis, algunos hacen unas prácticas que son los requerimientos funcionales y no funcionales, donde en este caso, ustedes van a colocar en el caso de requerimientos funcionales, todo lo del lado de los usuarios y los requerimientos no funcionales, lo que viene siendo el lado de los usuarios. Con eso, es ideal que se hagan los casos de uso. Con los casos de uso, incluso, uno va a ver a cuáles requerimientos funcionales, porque tienen un caso de uso X. Ejemplo, el usuario va a tener una pantalla donde va a ceder a los clientes de la compañía. Yo tengo un requerimiento funcional, que es que va a tener una pantalla donde va a agregar las informaciones, y todos los requerimientos no funcionales, que son, mira, yo voy a empezar con eso de tú, en vos, 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 en vos. Entonces, ahí uno va marcando los requerimientos funcionales y se lo va regalando a los clientes de la compañía. Si el usuario tiene que confirmar, al final, yo tengo una publicidad, y ya no le voy a hacer eso, vas a ver la información, vas a imaginar, ¿es que es lo 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 que es. Entonces, lo que es 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 Básicamente, Lucía explicó determinar los objetivos que sí, o sea, todo lo que ella dijo es totalmente correcto nosotras trabajamos juntas porque ella es mi cliente y hemos pasado por situaciones que al final del día en el caso de los objetivos ella ya lo dijo, todo más claro de ahí no puede estar entonces, gracias por su aporte especificar los elementos a entregar y los pasos necesarios para alcanzar los objetivos de TI que fue también parte de lo que Lucía comentó pues conversar, explicarle al usuario con el encargado de proyecto también incluir obviamente el personal de TI de la empresa porque el encargado de proyecto simplemente sabe que la empresa necesita esto pero en realidad con quien yo voy a tener mayor parte de interacción es con el encargado de TI entonces con ellos es que específicamente también hay que conversar para especificarle qué se le va a entregar y cuáles van a ser los pasos necesarios para alcanzar dichos objetivos llevar a cabo una evaluación de riesgos y prever posibles problemas que también estuvo dentro de lo que conversaba Lucía qué puede suceder en el caso por ejemplo de que la parte de infraestructura no esté inmersa en el proyecto obviamente muchas veces como lo dije hace unos segundos siempre se va a requerir del personal de tecnología entonces este es el personal que nos va a decir no mira esta base de datos no me está funcionando tú crees que es posible que creemos otra qué pasa si dicho en mi caso también trabajo con workflows qué pasa si dicho workflow no me está insertando la data en la base de datos y un ser número de situaciones que se nos puede dar en la implementación entonces es importante llevar a cabo una evaluación de estos riesgos que también nos pueden tal vez delimitar presentar un plan de proyecto a las partes interesadas que ya básicamente como le comentaba el chico ya es presentarle el documento de análisis yo tengo una vamos a decir una plantillita que es como mi documento base que yo utilizo lo voy a presentar ahorita para que tengan una idea de esta parte es un el plan de proyecto a las partes interesadas es como que donde yo le pongo desde el nombre del proyecto hasta el entregable que le voy a valga la redundancia a entregar en ese documento es donde yo desgloso todo el alcance los objetivos quienes participan en el proyecto en mi caso como trabajo mucho con formularios electrónicos las vistas de los formularios la foto del diagrama de proceso los workflow los le detallo los campos que tiene el formulario o sea qué información contiene el campo en caso de que sea una lista desplegable en caso de que sea una tabla o sea en ese plan de proyecto se le entrega absolutamente todo al cliente para que evidentemente en conjunto con su equipo evalúen si efectivamente esto es lo que necesitan si entienden que hay algo que se deba cambiar es el momento porque como todavía no se ha firmado nada está en todo su derecho de de pedir cualquier cambio lineamientos para la ejecución de un de un proyecto efectivo nombrar el proceso que te gustaría automatizar esto ya es como parte para vamos a decir preparar el documento que vamos a ir trabajando obviamente sabemos que quiero automatizar mi mi proceso de de comunicaciones pero tiene que tener un nombre no simplemente puede ser no simplemente va a ser comunicación entonces nombrar el proceso de automatizar el objetivo final del proceso qué es lo que queremos lograr con la automatización de ese proceso con la con el desarrollo de esa aplicación web con el desarrollo de esa aplicación móvil describir qué está pasando actualmente en el proceso como bien les dije ahorita el cliente tiene una idea de qué es lo que quiere y obviamente porque como va a automatizar están haciendo están llevando a cabo el proceso de una manera ah no mira yo recibo esto se lo entrego a Lucía Lucía se lo pasa a Juan y ya eso se queda ahí ok tú lo estás haciendo así pero si tú me estás contratando es porque te interesa que lo realicemos de una manera un poquito más organizada que exista un registro de quién realizó cada tarea quién recibió quién guardó quién completó etcétera describir qué quieres que pase realmente cuando el cliente describe lo que está pasando él me dice cómo está sucediendo en el momento pero ya luego entro yo y le digo mira pero qué te parece si lo hacemos de tal forma o qué te parece si tal paso lo eliminamos y lo ponemos en este en este paso son tareas que se pueden hacer conjuntas igual el cliente dice no mira necesito que esto que te acabo de contar ahora se realice de esta forma enumerar las personas involucradas en el proceso su departamento función laboral y el rol dentro del proceso como bien les dije normalmente el encargado de proyecto no tiene la más mínima idea de cómo es el paso a paso por ejemplo yo puedo tener un encargado de proyectos que ah mira descubrimos que tenemos que automatizar el proceso de compras pero el encargado del proyecto no necesariamente tiene que saber cómo se lleva a cabo un proceso de compras entonces es importante saber las personas involucradas en el proceso vamos a decir desde el área del requiriente desde el área de contabilidad que quien hace una cotización o perdón una orden de compras solicita la cotización y demás el departamento al que pertenecen las personas involucradas en el proceso la función laboral de cada uno y su rol dentro del proceso muchas veces hay roles simplemente de usuarios hay roles ya gerenciales de aprobadores entonces es muy importante también conocer este tipo de información no tienen ah ya yo iba a preguntar si no tienen ninguna pregunta más que una pregunta es una situación para saber cómo manejar más que una más de uno trabaja con Baken la parte de Baken la parte de Baken la parte de Baken es la última línea de testar o sea el contacto con el cliente por ejemplo promen es lo que la parte del usuario es lo que se representa el cliente lo que ya tenemos la parte bonita exacto pero casi siempre eso está listo antes primero de que la parte de Baken son el cliente le dice a la parte de Baken mira yo quisiera que sí porque era faltante pero en la parte de Baken esa información se le envía a los otros ya el cliente sabe pero no entonces cuando nosotros le enviamos la información a promen y le dice ah no pero mira esto es manera de realidad de mi atalco de lo que estaba decidido no pero el cliente es lo que yo pero tú no me lo dijiste no pero te lo estoy diciendo pero pero esto es un poco melódico entonces como una de la parte de la relación amor esa es la parte de hoy porque muchas veces son cosas en las que se puede manejar la parte de una reunión son las cosas en las que se intervienen directamente en el proceso y eso ocasiona retras a la hora de que te voy a responder ahora yo para a ver si puedes leer un poco su inquietud en lo que él está comentando me parece como una falta de comunicación dentro del tipo de desarrollo porque si el lado del problem conoce una información que no está presente dígase en lo que en lo que es así Gracias. En mi caso, yo empleo lo siguiente, yo no confío ni en mí trabajando. Yo si me dijeron, por ejemplo, Lucía es testigo, porque ya la tengo que tomar de ejemplo, somos amigas, pero también como les dije ahorita, hay que establecer una línea personal y otra laboral. Muchas veces nos hemos contactado por WhatsApp y la información que se habla y solo la sabemos ella y yo, muchas veces son solicitudes que ella me hace o quizás a esta pregunta que yo le hago y cuando terminamos de hablar, lo primero que yo hago es mandar mamá a escribir un correo. Buenos días, fulana, como estábamos conversando, a que quede la evidencia de que estábamos hablando. Entonces, en el caso de lo que él explica, es cierto, hay una falta de comunicación, pero también hay que tomar en cuenta que quizás es algo que no se dejó en claro al momento ya de decir, mira, esto es lo que te vamos a trabajar, ya si es una solicitud que te están haciendo luego de la entregable, entonces, obviamente se debe de dejar por escrito, en evidencia, de que mira, eso no era parte del proyecto, pero te lo podemos manejar de tal forma. O, se finaliza el proyecto y eso que tú me estás pidiendo, te lo cobramos aparte. Nunca pierdan. Dígame. No, me quiero apuntar algo. Muchas veces, de nuestro lado, tendemos a ser muy burócratas, en el sentido de que, no, que tenemos que hacerlo así, porque así es porque se pidió. No, porque hay que saber manejar las situaciones, tampoco es que uno va a ser tan drástico. Claro. Claro, porque, míralo del punto de vista, quizás ese cliente viene a ti por primera vez y tú desde un inicio te comportas de una manera ruda, no te van a volver a buscar. Yo estoy dando los lineamientos, pero no hay que ser tan, tan estricto. Entonces, tenemos que enumerar los pasos del proceso y saber qué cantidad de pasos se va a realizar a cabo en este proceso. Los documentos involucrados, en mi caso, como vuelvo y les digo, yo trabajo mucho con automatización de procesos. Con automatización de procesos y quizás en el paso de aprobar cotización, yo tengo que adjuntar una cotización y en el paso adjuntar factura, hay que adjuntar una factura. Entonces, es bueno enumerar los documentos involucrados. La información requerida y los sistemas implicados, que fue algo que mencionó Lucía ahorita. Discúlpenme si voy rápido, que ya estoy corta de tiempo. Fue algo que mencionó Lucía ahorita. Si tenemos aplicaciones externas que van a estar relacionadas con nuestro proceso, nuestra aplicación, es importante también que tengamos conocimiento de si existen aplicaciones que van a estar interactuando con nuestro proyecto. Agrupar los pasos del proceso y las tareas en etapas. Suena como repetición, pero de un paso pueden salir otras subtareas. Dibujar el proceso. A mí me encanta escribir a mano, independientemente de que iba en contra de la carrera, porque ah, todo digital. Pero yo siento que cuando yo escribo, como que todo lo memorizo más rápido. Entonces, lo dibujan y luego que lo dibujan, rayan todo lo que tengan que rayar y luego lo llevan ya a su aplicación de diagrama y ahí ya como que le queda más bonito. Y se evitan, él está dando clic aquí, clic allí, clic aquí, clic allí. ¿Qué pasos… perdón? Exacto. Que también, así mismo dibujando, nos damos cuenta qué pasos se pueden eliminar o colocar en conjunto. ¿Qué pasos pueden ser reemplazados, ya sea por otro o por algún sistema que interviene con lo que mencioné ahorita, puede también ser reemplazado por alguna aplicación externa? En caso de ser necesario, enamorar la información que se necesita a través de un formulario electrónico, que ya ahí entra, por ejemplo, con lo que yo trabajo. Formularios. Determinar el tipo de campo para los formularios electrónicos, si es un campo obligatorio o si se puede obtener la información de otro sistema, si se puede extraer de base de datos, así tal vez podemos evitar que el usuario tenga que estar completando información, que probablemente la pueda completar con errores. Entonces, es importante determinar esta información. Enumerar las personas interesadas en ver informes, qué información quieren visualizar y de carácter ser metado por roles. Si son usuarios finales, si son gerentes, ejecutivos, podemos identificar los tipos e informes a generar. Básicamente, el reporte que ve un usuario final no es el mismo, quizás, que ve la parte gerencial. Entonces, si vamos a generar reportes, es importante identificar qué tipo de reportes se va a generar para cada tipo de rol. Y lo más importante, documentar, así en mayúscula, grande. Yo sé que es difícil, en cierto sentido, porque quizás muchos de nosotros llevamos parte de la carga operativa y que quizás como estamos trabajando en un desarrollo, en algo, se nos complica al mismo tiempo ir documentando. Obviamente, también hay un equipo de documentación, pero quizás nadie va a documentar lo que usted está haciendo mejor que usted mismo, porque usted sabe qué hizo, qué va, qué puede suceder. Y no solo para el proyecto, sino también documentar todas las interacciones que se tengan con el cliente, para efectivamente evitar que continuemos teniendo iteraciones en el proyecto, porque evidentemente, como hemos venido conversando, el cliente hoy me puede decir que quiere una cosa y mañana me dice que quiere otra. Entonces, siempre es bueno, de alguna manera u otra, ya sea que tengan alguna aplicación, ya sea que tengan algún Excel, o hasta en el mismo WhatsApp, que uno siempre tiene un grupito donde nada más está uno solo, que uno habla con uno mismo, documentar y dejar obviamente como un detallito donde si tienen que, por ejemplo, en mi caso, mi jefa y yo implementamos como que un Excelcito donde ponemos ahí las interacciones que tenemos con los clientes, a raíz de una situación que tuvimos con un cliente donde el VP nos pidió un informe desde el año 2019 al 2022. Entonces, en mi jefe y yo nos tuvimos que buscar correo por correo todo lo que hablamos con ese cliente. Puede sonar un poquito tedioso de que, ay, yo hablé con fulano y tengo que escribirlo con fulano. No necesariamente usted tiene que escribir todo. Con la fecha y quizás un detallito de la interacción, ya usted sabe, cualquier cosa, usted tiene la fecha y va al correo y sabe lo que tiene que buscar. Y en el caso de los procesos, señores, es importante dejar en claro qué realmente es lo que el cliente quiere y qué es lo que se les va a entregar. Es, bueno, no es todo de mi parte porque les voy a enseñar el documentito, pero de acuerdo a los slides, sí es todo. Si tienen alguna otra pregunta, en lo que busco el documento y luego contigo. ¿Cómo manejamos de que ya se han hecho el documento y luego contigo? ¿Cómo manejamos de que ya se han hecho el documento? ¿Cómo manejamos de que ya se han hecho el documento? Mira, no, es buena la pregunta, es buena la pregunta porque me pasó, pasó con un cliente que estábamos trabajando en un proyecto desde el 2019, estamos en el 2022. Llegó un punto que mi jefa se quilló, se enojó, y obviamente manejó la situación porque quizás ella habla conmigo de una forma, pero al cliente no le va a hablar así. Si es un proyecto cuando se hace el levantamiento, te decimos que mira, ese proyecto te puede llevar 50 horas, por ejemplo. Nosotros cotizamos esas 50 horas, pero si de tanto cambio, 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 hasta llegar al quinceavo cambio, hemos determinado que esas horas que ya yo te dije que se llevaba a hacerte el proyecto completo, pero que sea atrasado por tu solicitud de constante cambios, pues lamentablemente de una manera muy educada hay que empantalonarse y hacerle ver al cliente, pues que ya se han agotado esas horas iniciales que te hicimos, por favor, fírmame esto que yo te entregué y que tú me dijiste que sí, y luego podemos negociar la parte de ese cambio que tú me estás solicitando. solicitando, que estoy viviendo eso ahora mismo. Exacto, exacto. Tú marea al cliente. Sí, porque eso es mareado. Exacto, uno lo dice de que no, pero yo le digo, mira, eso fue lo que tú me contrataste cuando no. Ah, mira, nos hemos excedido, vamos a finalizar esta parte y eso lo podemos ver como una mejora, y el cliente se va a sentir feliz. Y uno también, porque uno ya sabe qué de limitación hacer. Pero si es tan teto que dice que no existe para ahora. Bueno, querido, por eso se entregan documentos en el que te ponemos a firmar, te decimos tu proyecto, se va a llevar equitiempo, o sea, y si tú me lo firmaste, caíte en el gancho. Se tiene que llevarte de acuerdo a lo que estoy trabajando. Gracias. Gracias. Es importante, por ejemplo, cuando sabe muchas veces que el atraso está de nuestra parte, probablemente, porque somos seres humanos, cosas pueden suceder. Uno manda su correíto. Yo siempre digo, uno tiene que ser hipócrita por correo. No es mi caso, pero uno tiene que ser hipócrita por correo, por ejemplo, porque nuestros proyectos han sido muy puntuales. Pero cuando son proyectos largos, quizás, como eso que tú me acabas de explicar, siempre, bueno, mandarle un correíto al cliente. Ah, buenos días, equipo. Nunca fulano de tal equipo, porque involucra a varias personas, entonces yo me siento parte del equipo. Buenos días, equipo. Estamos trabajando en tal y tal cosa. Si hay un inconveniente de nuestra parte, obviamente, porque quizás trabajemos tercerizando los proyectos, siempre explicar de una manera sutil lo que está sucediendo, que quizás por esa razón tenemos aquí atraso, pero cuando terminemos voy a necesitar que me tengan listo tal y tal cosa. Así también van avanzando lo que podría quedar pendiente y evitar que, por ejemplo, si me toma un mes hacer algo por lo que llevo atrasado el proyecto, que en ese mes el cliente quizás me tenga listo, por así decirlo. Mira, la lista de los usuarios, sus correos, su rol, qué hace, y ese tipo de cosas. También mantener al cliente como que sienta que está en algo para que el proyecto vaya avanzando. Yo solamente tengo una pregunta. En cuanto al proceso de tu decirme, tienes cierta cantidad de horas para hacer ese proyecto, ¿verdad? Entonces, en ese documento que nos ponen a firmar, no se encuentra algo que dice o que contempla los cambios que el cliente pueda ver en ese proyecto que se desee modificar, eso no es algo que se toma esfuerzo a la hora de crearlo. Es decir, es un mercado que la que diga, ¿esos cambios que van a tener un costo de eso? Sí, sí. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos siempre también un acta de cierre de proyectos, que al final se hace la observación de que, por ejemplo, si te estoy entregando el proceso de comunicaciones, que es acta de cierre donde tú me dices, sí, mira, ya ustedes me hicieron lo que me tenían que hacer, todo está funcionando correctamente. Entonces, abajo hay un, como un aclarando, una advertencia de que, obviamente, cualquier cambio y demás ya será facturado aparte. Igual, si trabajan con cualquier otro tipo de documento que ustedes entiendan, que puede traer este tipo de situaciones, pongan su observación abajo, la letra chiquita. Ya de ahí ustedes se desentienden de eso. El, y les enseño el documento y terminamos. Sí, era para hablar un poco de lo que les preguntó en cuanto a cómo realizar el documento que tiene al cliente, como el documento de la casa, como el documento de los datos generales. Generalmente, uno tiene varias opciones, las cuales se hable, las cuales se hable, las cuales se hable, las cuales se hable. El cliente quiere ver bien. Entonces, a partir de ahí, si estamos trabajando con un formulario, generalmente, el cliente, una de las cosas que tú le tienes que decir, es cómo se hable en el formulario, y eso es lo que se le atrasó, y lo que se supone que tú debes enseñar en la próxima, y él sabe que ese es tu punto primitario, y ese es la parte de la gente. Ya luego de cómo se lo va a manejar en el back-end, tú puedes decir, o hasta convocar una reunioncita de 15 minutos, porque uno siempre está ocupado, pero unos 15, 20 minutos, mira, tengo que presentarte algo, y en esa presentación, obviamente, tú inteligentemente le dices, pero mira, esto es lo que te tengo, estamos trabajando en X y X cosas, porque se nos atrasó X y X cosas. Entonces, ya para terminar, porque tengo el, básicamente este como, parte del documento con el que yo trabajo, que es donde, por ejemplo, se pone el nombre del cliente, el nombre del proyecto, la descripción y los antecedentes, el objetivo, o en caso de que hay, no, si quieren, bueno, ¿cómo yo manejo eso? Yo solo puedo compartir la actividad inicial, la actividad final, las exclusiones, los recursos, quién participó en la etapa de diseño, quién en la etapa de desarrollo, y en la etapa de implementación, los riesgos del proceso, la fuente de la información, y los indicadores. Voy ahí bajando. Obviamente, yo lo dejé todo como por página, aquí se pondría una descripción del proceso propuesto, o sea, una descripción de lo que se le va a entregar al cliente, el nombre, bueno, ahí iría el nombre del proceso, una imagen del diagrama de flujo, de donde veríamos, pues, los pasos que lleva, llevaría el proceso, entonces, ya aquí está la partecita que se vería como un poquito más larga, que es la descripción de las actividades, imagínense que es un proceso que tiene 15 pasos, y que quizás en esos 15 pasos interfieren, pues, formularios, formularios, o acciones, entonces, en la descripción de las actividades es donde yo pongo qué pasa en cada paso, y una captura del formulario que estaría interviniendo en este proceso, perdón, en este paso, o actividad. La descripción del formulario, que ahí es donde yo detallo el nombre del campo, el formato, si es heredado, qué contiene, en caso, por ejemplo, si es un campo tipo lista, obviamente tiene que tener opción 1, opción 2, entonces, se pondría aquí, si viene de base de datos, y si es un campo obligatorio requerido. Los botones, la descripción de los botones, dejé ese textito ahí para identificar, por ejemplo, si se le da aprobar, elimina el expediente, y si se le da rechazar, descarta la opción eliminar, o sea, qué acción toma cada botón dentro del formulario. Y los envíos, o sea, el nombre del paso que hará un envío al repositorio, o alguna base de datos, los tipos documentales, y la plantilla asociada que tenga. Ya estoy acabando. En el caso de los workflows, yo trabajo con workflow, aquí yo coloco una captura de los workflows a trabajar dentro del proceso, y el detalle de cada acción. La estructura de carpetas, en mi caso, las informaciones, yo trabajo con gestión documental, los documentos, obviamente el cliente quiere que se le guarde una estructura específica de carpetas, mira, guárdamelo por año, por mes, por departamento, entonces, ahí se plantea la posible estructura de carpetas. Las plantillas de indexación, al igual que en el formulario, yo describo los campos y los tipos de campos que lleva cada plantilla, los correos electrónicos, si existe el envío automatizado de correo electrónico, yo coloco aquí a quién va dirigido, si lleva alguna copia, el asunto y la descripción, o sea, este sería el cuerpo del correo que se enviaría de manera automática, la configuración de usuario, por eso es muy importante saber quiénes participan, su rol, y el correo electrónico y la seguridad, ya ahí destacaríamos la matriz de seguridad, si lleva alguna integración o migración, es decir, si trabajan aplicaciones externas, las bases de datos, si está relacionado con alguna base de datos y los entregables, en este caso, aquí nada más dice la documentación técnica que es básicamente este documento que se ve aquí y la aprobación conforme, obviamente, ahí falta información para que se ponía el nombre del cliente, luego ya el nombre mío como desarrollador, entonces eso es lo que le mandamos al cliente para que cuando se tome su tiempo revisando, me lo devuelva para transformado y ejecutamos. Es todo, muchísimas gracias. aplausos 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 Aplausos